Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Last of Us parte 2 Bienvenidos a todos, a todas, muchas gracias por estar ahí chicos Sé que de momento, bueno, ahí va el juego, así que Bueno, venga, vamos a ello, vamos a ver Que tenemos aquí al lado esta parada, como parada de autobuses o no sé Hace bastante que no juego, ¿sabéis? Así que, vamos, era por aquí, ¿no? Ahí no puedo pasar, ¿no? Yo creo que no A ver, aquí Vamos por esta zona No, pero aquí no puedo Es una parada, tío Vale, será por allí ¿No? Sí, 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 quieto, quieto Mira, esto son los juzgados O sea que me va a quedar todo el punto del mapa, ¿sabéis? Pero bueno, yo voy a lo lío Al lío, tío Es que si no Si me quedo aquí haciendo todo Y encima la gente que no lo ve, ¿sabéis? Pues Pues apaña voy Mira, ¿qué es esto? Da igual lo que me quede, ¿sabéis? Lo empezaré otra vez de nuevo y me lo jugaré yo para mí Hostias Hostias Vale, cuidadito que hay chasqueadores ¿Qué? ¿Hay uno ahí? No, no, quieto Hay uno ahí Por ahí nadie, ¿no? Vamos a intentar hacernos con este A ver, pues empezamos fuerte, ¿eh? El capítulo, tío Pero estos, claro, sí, son los juzgados Vale, a ver Se me va Vamos Vale, quieto Vale, me da este algo Vale, esta es la linterna Es que hace bastantes días que no juego Ya lo he dicho Por eso he perdido práctica, tío Vamos a matar Hay uno que está dando por ahí un voltio, ¿no? A ver Que viene Allá hay otro Bien Vamos a por ese ¿Es que es chasqueador? Sí, es chasqueador Vamos Vamos Quita del medio Y la otra No, 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 tío ¿De verdad? ¿En serio? ¿Pero cómo se puede ser tan desgraciado en la vida, tío? Madre mía Yo flipo Te lo juro Es la otra que se ha cruzado también Y luego Iba bastante bien Ah, tío Venga ya Chaval Continuar Joder Es que es acojonante, tío Ah, mira Por lo menos me han dejado aquí Menos mal Verás cómo se me cruza otra vez la tía No, cuidadito Verás cómo Por la izquierda Ah, ese Vale, vale Pero, espérate Primero quiero matar a esta ¿Qué hace? Dos Vamos Vamos Bien Buena, Eli Buena Perfecto Vámonos A por el corredor De la pradera Y ya estaría limpio Venga, fuera Vale Pues chicos Perdonadme Porque no voy a poder Ya os digo Porque es que Mientras que estás jugando Y toda la historia No vas a poder ver todo Hostia Que hay otro ahí Intentaremos ver Lo más principal Y ya está Del juego ¿Sabéis? Es que si pudiera hacer Ah, vamos Al lío Ya os digo Porque en directo Se ve todo ¿Sabéis? Después de dos Tres, cuatro horas Tú lo haces Pues la gente Muy guay Y se lo hacen Así Pero es que yo no puedo Pero bueno A ver Vamos Yo creo que sí Eso creo Aquí hay una botella A por la gasolina Sin momento A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Cómo sería Formar parte de un jurado? Otra botella Sentarse Mirar pruebas Tratar de saber Si alguien miente Dame cinco minutos Y mi cuchillo Y te digo Si alguien miente o no Vaya Vale 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 Será por aquí Vamos allá A ver A ver Que tuve problemas Pero nunca acabé En un juzgado Vale Vendas Mira por aquí hay cosas Que estoy viendo A ver Aquí nada Esto está muy oscuro Tío Coge esto Anda ¿Esto qué es? Una bomba ¿no? Usa una bomba aturdidora Para aturdir a varios enemigos Perfecto Me lo llevo Receta desbloqueada Bomba aturdidora Muy bien Vale Esto por aquí Nada Por aquí por donde entramos ¿Eh? ¿Y esto? Mira El aparcamiento La gasolina está ahí ¿no? Eso decía la noche Sí Veremos A ver Bueno Vamos allá abajo Directorio Directorio del edificio Nivel 3 Oficina del magistrado Oficina de libertad condicional Nivel 2 Sala de General de distrito Oficina del juez Oficina Oficina del Vale Estudio no sé qué Nivel 1 Y tal No sé Aparcamiento de las instalaciones Muy bien Vámonos para atrás Perfecto tío Vale Se irá por ahí Pero vamos a mirar Eh Qué susto me ha pegado esa tío Qué susto me ha dado Mira esto Mira aquí hay una nota ¿no? A ver Leemos Benny Los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a no ser que abandonemos Abandones Fedra No nos puede garantizar tu seguridad Hasta hace poco Podríamos comprender Por qué seguías A su lado Pero después de la masacre del jueves En el mercado No sé cómo puedes usar las palabras Asesinos Asesinos Mal informados Sin sonrojar Sin sonrojarte Esta gente Solo iba a buscar comida Para sus familias Y encima Hoy han empezado A expulsar a la gente Por sedección Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo El viernes a las 2 En Roxton Café Ven solo Por favor No faltes Sé que da miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Muy bien Sandra Supongo que te lo merecías Vaya Y no tiene nada más Uf Ahí hay una A ver que hay por aquí Bueno eso sí El sitio que estemos Lo exploramos hasta Aquí no puedo Sí No está cerrado Bloqueado Y aquí una de estas Vamos para adentro A ver si hay algo Hola Pues por aquí no De momento hay nada Eh Aquí Hostia ¿Qué es esto? ¿Una caja fuerte o qué? Míralo Bueno Ya estamos con combinaciones Chicos Pues como no la encontremos Por... Ah Mira 8, 6 Ah Hostia Cambiar Podría ser No sutil Hostia Mira ahora Donde está la combinación Tío Y aquí hay una nota A ver Leer Solo para uso Oficial ¿Qué dice? Este era comandante De la Fedra O algo Perdían contra los lobos E intentaron escapar ¿Cómo de grande Es este grupo Si pudo con el ejército? No importa Si se es un salvaje Tengamos cuidado Vamos a actuar con cabeza Vale Yo sí Vale Agencia Federal de Gestión de Catástrofes Memorándum para el Mando Central de Fedra Asunto Cuarentena de Sheetal En peligro A la atención de Capitán Paul Douglas A pesar de nuestros esfuerzos La zona de cuarentena de Sheetal Caerá ante el grupo terrorista Que se hace llamar Washington Libre Y fuerza Y fuerte Los hemos subestimado Y hemos perdido los puntos claves de la ciudad Hemos ejecutado nuestros planes de contingencia Y estamos ultimando La evacuación del personal prioritario Del ZC En un plazo de 24 horas Tengo intención De quedarme Hasta que se haya ido El último oficial Que quede constancia De que hice todo Todo cuanto puedo Pude Por esta ciudad Y sus habitantes Ahora quedan libres De nosotros Y a la merced de los lobos Ya veremos Como alimentan Y protegen A una comunidad De miles de personas A ver como afrontan La distancia Afrontan la distancia En sus propias filas A ver que hacen En sus fanáticos religiosos Inevitablemente Aparecerá alguien detrás Para hacerles responsables De todas sus faltas Casi desearía estar ahí Para verlo Teniente Carmelo Torres Muy bien Capitán Bueno pues Tenemos aquí la esta A ver que hay aquí Otra nota Otra nota Esto que es Agitadores Lobos conocidos Una lista de tareas Mira pero están todos así Como puestos Hugo González Allison No Digo Sin los Patterson Y Sánchez Dyson ocupa el espacio Que han dejado Se convierte En nuestro objetivo prioritario Sargento Ward Ah muy bien Y girar A ver Recordad Todos los objetos Confiscados A los sospechosos Deben guardarse En la caja fuerte De la oficina 86 07 22 86 07 22 Un momento A ver 86 A ver No 86 A ver 86 07 No quito 07 22 No al revés 22 Ahí estamos Vale Y tenemos Uff Que rico todo Ven aquí con papi Vale Tenemos para hacer algo ¿No? A ver Tenemos para hacer un cóctel ¿Esto qué es? Diario Manual de entrenamiento De fabricación ¿Pero esto qué es? Ah vale Esto para poder Vale Para saber Cómo tienes que hacer Las cosas Vale Vamos a ver Tenemos un Una bomba Vamos a crear Un cóctel molotó Vale ¿Y lo podemos? No, no Solo podemos hacer eso Vale Aquí hay cositas Eh, no Aguárdatelo Mira Puedo hacer otro Vamos a hacer otro Otro botiquín Vale Y aquí también hay cosas Cambiar Y ya no hay nada más A ver aquí Vale Ya está No hay nada más Bueno, vámonos Gente Hola ¿Qué pasa? No puedo ahora Ahora Qué mal, tío No se ve nada Bueno, nos toca Bajar para abajo Chicos Vamos allá Vale Cuidado Para abajo Hostia Se está inundado Madre mía No, 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 no Maldición No, 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 no Déjame, tío Venga ya Toma ya Fuera Toma A tu casa ¿Quién viene más? Madre mía Está lleno esto, tío ¿Alguno más? Un chasqueador Vale Espérate No, no, no Espera Madre mía Pues sí Espérate A ver un momento ¿Cómo cambio esto? Yo no me acuerdo Venga Nos quedamos con eso No me acuerdo Ah, vale Está allí la gasolina ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Mira Aquí han dejado Han dejado cositas Hombre Aquí un coste moloto Como que no No iba a hacer mucho La verdad A ver si hay cosas Por aquí A ver Nada Bueno, sobre todo Muchas gracias A todos los que estáis Siguiendo la serie Se agradece un montón Aunque sea solo para Echar un vistazo E irse La verdad Que se agradece Tío Vale Aquí está la gasolina Pero esto es como Un cambio de Es que no me deja No me deja Tío Cambiar de arma No sé por qué Míralo, míralo Se ha quedado loca Ahora Vale, ahora Es que antes No sé qué pasa Bueno Tengo una bala En la otra Así que Nada Ah Ah ¿Me da un mal? Sí Bien 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 Eso lo digo yo Hay que mirar Hay que mirar Por Por todos los Vamos por aquí Aquí no Vale Esta es la puerta Por donde vivimos Mira Vale Aquí Vale Bien Vale, bien Vale Suelta Muy bien hecho Gracias Vale La puerta Podríamos tardar En dar con Abby Y sus amigos Podríamos buscar Suministros Antes de Sí, vamos a ver Bien 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 A ver Si me deja Vale Esto está hecho ¿Dónde vamos ahora? Allí a la estación Esa que parece ¿No? Que hay un autobús O una parada O una parada de autobús O algo Vamos a mirar eso Venga A ver Por aquí abajo Entonces Será Creo que sí Bueno, da igual Si que lo miremos Eso que no ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco ¿Y tú? Igual He hecho de menos Tener un techo Vale Todo para abajo Siempre he soñado Con Restaurar una granja A las afueras De Jackson ¿No prefieres La ciudad? No lo sé Me gusta la idea De tener espacio Que solitario A ver Solo si lo paso Vale Entonces Criaremos ovejas Y ordeñaremos vacas Tomas el pelo Oye Tienda de música Valiente Miramos a ver Si hay algo Si Ah Mira Tengo dos sitios La tienda de música Ostias Y apago la linterna ahora Si Eh Aquí hay cosas Bien Vamos a ver Que hay por aquí No me fío De esto Tío No la quieren jugar Nada A ver Que Si hay algo por aquí No por ahí Hemos mirado Nada Un piano Bueno verás Oh Vaya Un ritmo Bastante interesante Oye Tengo un talento nato Admítelo Que te quiero Pues vale Vamos a montar un poco Vale Que te parece Si tu eres Mi groupie Tu que A ver Los grupos Tenían fans Acérrimos Que lo seguían A todas partes Mira Aquí hay algo Aquí hay algo Tío A ver Una guitarra Intacta Míralo Míralo Tío Ostias Bueno chaval Ya estamos A tocarla Ahí bien Y ahora pone Se pone Mira la cara Que la primera No hombre no Ah mira ¿Qué hacemos? Bueno ¿En serio No veis otro momento Para tocar aquí La guitarra Mira que bien Como la tocamos Tío La tocamos Que venga Ya vamos a hacer Un rock Aquí de rock Que bueno Eli ¿Qué era eso? Nada Pues nada Suena muy bien ¿Recuerdas la noche En la hoguera? Sí ¿Otra vez? Muy bien Anda Qué canción Toma ya Copyright Es lo bueno Es lo bueno Es lo bueno Take me Take me I'll Be Go on Ito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, a ver si podemos darle un poquito más caña. Bueno, pues ahí está la guitarra tan guapa. A ver qué hay por aquí. A ver si tiene ya algo que hablar. Bueno, da igual. Si me lo voy a volver a jugar, así que... Eh, 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 qué capullos, tío. Aquí hay un montón de discos. De slip... ¡Guau! De sick habit. Casi. Vale. Bueno, lo hemos escuchado como cien veces juntas. Solo lo escuchaba porque me gustaba. No parece que quede nada más aquí. Vale, ubicación completada, gente. Mira, qué guay. Por lo menos te dice... Vale, nos falta el otro lado, eh. Perfecto, tío. Mira el caballo. Oye, y si cojo... Y me tiro de aquí... No puedo, ¿no? Eh, espérate. A ver si hay algo por aquí. Vamos a mirar. Esto sí que no me había dado cuenta. A ver. Hostias. No, aquí. A ver. Tenemos algo. Nada. Allí hay... Allí hay como un campamento o algo, eh. Y aquí tenemos... Vale. Algo. ¿Qué es esto? Leer. Otro día en el paraíso. ¿Qué es esto, tío? Ni idea. Eh, 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 eh. Ah, vale. Es esto de aquí, ¿no? Míralo. Para apuntar. ¡Hala! Chaval. Simmer, te mueves demasiado. He intentado dibujar al caballo, tío. Y mira cómo le ha salido. Qué bueno. Va, vámonos. Eli. Vamos a mirar por aquí. Que parece ser que hay algo. Míralo. Sí, anótalo. A ver. No, quieto. El mapa, el mapa. A ver. Ah, vale. Estoy ahí. En Madison o no sé qué. Vale. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Uy, se está hecho polvo. Vale, tenemos una carta. Colin, Colin. Eh, eh. ¿Qué es? Dice que hay suministros en un banco. Ah, mira. Deberíamos comprobarlo. Me ha llegado otro rumor de que nunca han registrado el banco de Westlaker. Si eso fuera verdad, habría suministros de antes del brote. Eh, propongo intentarlo. Si ahí dentro hay suficientes armas, conozco a gente que no las cambiaría por un salvoconducto. Fuera de este infierno. Venga, tío. No tengo huevos de meterme ahí solo, Auron. Vale, pues habrá que mirarlo, sí. Vale, lo busca. O sea, lo coge, lo apunta. A ver dónde es. No, aquí. Mapa. ¿Dónde es eso? Uh, abajo del todo. Bueno, pero ya os digo que este capítulo va a ser... Para mirar. ¿Y esto qué es? Hostias. Vaya. Déjalo. Muy bien, vamos a mirar a ver por aquí. Mira, aquí tengo esto. Uh, qué rico. Parece que ya hemos acabado aquí. Vale, ubicación completada. Ya no hay nada más. Mira, ¿tenemos un banco de trabajo? A ver. Creo que sí. Míralo, tío. Bueno, pues vamos ahora a mejorar... O la pequeñita. No, esta creo que no la puedo mejorar. A ver. Sí. Esto no. Y el otro no. Pero añade peso a la culata para disminuir la oscilación del arma. Es que vosotros no lo veis por el tema de la webcam. Venga, vamos a fabricar. Sí, porque la otra no tenemos que asimilar. Bueno, esta tampoco. Así que yo no sé por qué le hemos... Esta... O esta. Esta tenemos... A ver. Estabilidad. Fabricar un cargador amplio para alojar más... Más balas. A ver si me da. No, no puedo. No me deja. Va, vámonos. Solo hemos podido mejorar una, tío. Bueno, pues ya está. Bueno, algo es algo. A ver si por aquí puedo bajar. No. Bueno, vamos al banco ese a mirar también. A ver qué hay. Bueno, espérate, ¿no? Antes que ir a ese sitio, vamos al otro lado. El que tenemos aquí al lado. A ver, ¿por aquí puedo bajar? ¡Oh! Sí. Vale. Teníamos... A ver... Coño, ¿dónde estoy? Espérate, el mapa. El mapa. Eli. Uf, ¿qué es eso, tío? Que sale ahí... Ah, vale, la mesa de trabajo. Claro, es que... Tengo que coger... Ir para allá, ¿no? A ver. Es que me he ido... A tomar por saco, tío. A ver. Sí, yo para mí que tengo que avanzar para adelante. Y luego iremos al banco. Vale. Por aquí. Esta es la tienda de música. Y aquí había otra. ¿Otra cosa aquí? Pues aquí. Creo que era por ahí, gente. Vamos a mirar. Creo que era por aquí. Mira, una liebre. A ver. Míralo. Es aquí, tío. Pero, ¿cómo yo entro ahí? Mira, por aquí. Buah, está aquí. Hay mogollón de cosas para ir mirando, ¿eh? Mierda. Ya está. A ver qué hay aquí dentro. Eso digo yo. Aquí hay otra puerta. ¿Qué coño es este sitio? Parece que es algo de los lobos. Hostias. Pilla esto. Hostias. ¿Y esto qué es? Algo. Míralos, ahí están. Nos tratan como a ganado. ¿Qué es eso? Folletos de los lobos. Sácalos con millos. Como a los luciérnagas de Boston. En Nuevo México había unos que se llamaban los cuervos. Se consideraban los paladines de la constitución. Vaya. ¿De qué iban? Exfedra, a los que no les gustaban las normas. Crearon redes de protección. Practicaron la poligamia. Buena gente. Eh, bah. Ya. Allí hay un cartel. Y ahí también. A ver. Nada. ¿Y aquí? Un convoy. ¿Qué es esto? No tenemos ninguna prisa. Vale. Cógete esto, Eli. Sí, iremos a investigar ahora. Ya nos han puesto... Nos han dicho ya que tenemos que ir a varios... A más sitios que antes. Vale. Creo que tenemos algo, ¿no? A ver. ¿Podemos fabricar esto? No. Nos falta cinta, tío. Pero podemos fabricar otra de estas. Y otra de estas. Otro cóctel. Bien. Sí, porque tenemos un mollón de cosas, tío. No, no. Quieto. Bueno, el de... El de... Este. Creo que hemos acabado aquí. ¿Sí? ¿Y aquí no hay nada? Aquí hay cosas. Ubicación completada. Mira, ¿qué es esto? No, quieto, quieto. Vale. Pero es que ahí había algo. Claro. Equipar, pone. Equipar. Tú verás. Hostia. Tenemos ya ahí una bonita cosa. Funda de arma corta. Ver. Ah, vale. Que ahora en vez de poner ahí, ¿no? ¿O no? No, será esta. No entiendo. Eh, 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 eh. Eh, eh, que se le ha acabado. A la tía. ¿Algo me iba a decir? Buah, vete por ahí a la playa. Tío. No hay nada por aquí. Más. Trapo. Vale, vámonos. No hay nada. Qué hija de perra, tío. Algo se le ha... Algo me iba a decir, pero se le ha acabado el tiempo. Chacu la mar. Venga, va, vámonos. No hay nada más. Aquí está el caballo. Vale, ahora vamos a ver a donde el convoy este. Sí, mazo. A ver. Por lo que hemos averiguado de los lobos. Parecen más organizados de lo que creía. Para mí no cambia nada. Solo que debemos tener cuidado. Al menos no saben que vamos a por ellos. Exacto. Todos. Eso digo yo. Lo sé. Vale, a ver. Volvamos a la puerta de puta federa antes de perder todo el día. Sí. Sí. A ver si encontramos a los lobos en el cerebino. Vale, por aquí creo que era, gente. Y por aquí, ¿no? A ver. Sí. Para adelante y luego a la izquierda había otra cosa, eh. Mira los bambis, tío. Por aquí. Y ahora por aquí. No, quito. A ver. Ya lo es aquí. Madison no sé qué. Baja. Aquí hay un furgón. Pero no puedo subir por ahí, eh. A ver. Aquí hay otra cosa. Mira, por aquí puedo pasar. Sí, espérate un momento. No te pongas nerviosa. Mira, allí hay algo. ¿Esto qué es? Otra combinación, tío. No sé qué de código pone ahí, gente. Buah, ¿dónde está el código? Usar código de puerta. Ah, el código de puerta. Pero claro, ¿cuál es? Tengo bastantes. O menos mal que lo deje aquí. Tengo... A ver. Vamos a ver. El 0,5. 0,5. 0,521. No, ese no es. Sí, sí, ese es. No. No. 53. A ver. No, al revés. 53. 45. A ver. Tampoco. Pues venga, 13. Madre mía, esto... Claro, no sabes cuál es. 13. 82. Ese es el caballo, el que se oye. ¿Qué ponía en esa nota? 61. Madre mía, flipas. Que era del código, o sea que... 61. 28. A ver. Tampoco. Y el último. 0,4. 51. Vamos a ver. Como no sea este ya... Me vamos. Me pego un tiro, tío. Ahora. El último. El otro día. Madre mía, chaval. Y un cromo. Mira, un botiquín. Si es que había de todo. Una buena recolecta. Vale. Carta coleccionada ya. Perfecto. Hecho. Vámonos. Hostia, chaval. Flipas, eh. Y a ver si hay algo aquí. No. Ve una ubicación completada. Vale. Está hecho. Vámonos a otro lado. Venga. Venga, vamos. Pasa. Bien. A ver. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Venga, sube. A ver. Por allí. Enfrente. Nos vamos. Bueno, sí. Podemos ir a ese. No. No gaspon ahí, no. Pero bueno. Abajo hay otra. Podemos hacer esa de abajo. Venga, va. Vamos allá. ¿Qué será por aquí? Todo para adelante, ¿no? A ver, un momento. Sí, sí. Todo para adelante. Venga, vamos. Eh, ahí había algo. Pero aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Mía, no. Va, vamos. Un tanque. Mira ese tanque. A ver. Estoy aquí. Pero ese es allí. Aquí. ¿Dónde estoy? No, es más para allá, tío. Buah, esto aquí yo me pierdo. Vamos a ir, tío. Tú verás. Vámonos. Ya veré. Tú verás. Esto no sé por dónde es. Vámonos, tío. Vamos a la puerta. Seguimos nuestro camino. Ya os digo que esto... Mira, déjalo. ¿Sabéis? Ya me lo haré yo. Empezaré otra nueva partida. Y fuera. Va. A ver. ¿Dónde es la puerta esa? Fue Fedra, Kate. Es allí, ¿no? Para adelante. O sea, vámonos. Vámonos para allá. Y allí lo vamos dejando. Es que como me líe con todo... No acabo nunca, tío. ¿Sabéis? O sea, se me hacen capítulos largos. Si ya me cuesta que me vean con un 42, 43 minutos... Pues imagina con una hora. ¿Sabéis? Si fuera más grande. Un YouTube más grande. Pues sí. No me importaría hacer un poco más. Vale. ¿Dónde estaba esto? Era por aquí, ¿no? Sí, aquí es. Pues fijaos. Me ha faltado eso. Y me ha faltado otra interrogación que había allí. Y no sé si habría más cosas. Pero bueno. Si es así, que me podéis dejar en los comentarios. Pero no os preocupéis. Que voy a empezar otra nueva partida. Y para poder... Para poder hacer todo. Así que... A ver, girar. Es como mola esto, tío. Vale, gente. Pues nada. Lo vamos dejando por aquí. Pues si no, espérate. Vamos a bajarnos. Y vamos a echarle ya la gasofa a esto. Bájate. Bájate, Eli. Ahí está. ¿Dónde era esto, tío? Era por aquí. Aquí estaba ese enchufado. Necesito energía. Vale. Entonces estaba... Ah, vale. Estaba aquí arriba. Vale, vale. Que como si no... Es que no avanzaba. No avanzo, tío. Tú verás. Es que no me puedo permitir ese chollo. De poder explorarlo todo. Y grabarlo todo. No puedo. Bueno, ya estamos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se pone? Sí. Bueno, por menos mal que tengo los códigos aquí. Introducir código. Vamos a poner 0, 5. 2, 1. Nada. Vale, 5, 3. 4, 5. Ahí estamos. Vale. No. Vale. Cuidadito ahora, ¿eh? Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. No, no. Girar, no. Vale. Yo creo que ahora sí, chicos. Ya podemos ir dejándolo. Que ahora ya sí que nos van... Nos van a venir todo el tema, ¿no? Yo creo. Tenemos ahí el hotel. Que es donde tenemos que ir. Y bueno, y con Eli... Bueno, yo voy a seguir grabando, ¿sabéis? Para poder tener capítulos ahí a tope. Y ya os digo que no os preocupéis porque me dirá... Eh, me da falta esto, te ha faltado lo otro. No os preocupéis porque yo empezaré otra nueva partida. Para poder hacer todo al 100%. Porque con gameplays no se puede ver todo bien, ¿sabéis? Sí, se puede ver todo bien. Pero claro, grabando una hora y dos horas. Pero a ver... Yo sé... Ya sabéis cómo es un canal que no subo más de... De una hora. Así que... Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme ese like. Que siempre ayuda. Y suscribirse al canal. Que ayuda bastante. Nos vemos. Un saludo. Chao.